y que onda gente de youtube aqui esta el seno pro con un nuevo micro y por fin una voice reveal y gracias por sus 32 suscriptores se sintio genial sentir como tener mas de 30 suscriptores porque yo pense que me va a quedar en como unos 21 suscriptores hace un mes claro y luego despues cuando ya fue octubre me dieron estos 32 suscriptores y se sintio genial espero que sigamos creciendo y hoy voy a jugar skywars con mi boss y al parecer todos antes se vean que todos estaban así consejo siempre mira para aqui porque caerás en el techo luego te vas para aca y vas a los cofres y luego te tiras por aca llevas ese cofre ahi es un puente lo teas ahi te vas al centro y pues luego ya si quieres matar a todos ah y salio mal salio excelentemente mal la estrategia ahi ahi ok una espada de esta espada esta bien ahi no ok 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 porque creen que las bolas de nieve hacen daño no hacen ni siquiera uno de daño yo solo uso las bolas de nieve para combos o algo asi bueno a veces no ah no ah no se como si amigo bueno 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 no me asusto que aburría esperar ah bien ya ya empezó ah ah ok agarramos armadura hacemos una torre agarramos el cofre agarramos el hachalo los bloques la comida ah no mueras Por favor, no mueras Bien, no morí Y me encantó ese combo Iré al centro Iré por pociones del centro Se me hace un muy buen plan Pero primero necesito comer una vapor Porque ahí hay un tipo Y voy a soltarlo ¡Eh! ¡No! ¡Tiene la espada de Filo 2! Oh Bueno Ya me mató Ay, ¿por qué dije que la espada Tiene una espada de Filo 2? La espada de Filo 2 de guerra es la espada más poderosa De todo este Skyward A menos que haya una espada de diamante Filo 1 Y pues Por eso no me gustó que tuviera esa espada Y se acaba de trabar A ver Estos objetos ¡Ay! Sí, me cambié de skin Porque la otra Como que no me gustaba Algún día debo Hacerme una skin Yo voy a ver un tutorial De cómo voy a hacer mi skin Que tengo en El canal de YouTube Pero Luego 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 será así Ok, ahora espero a este Para tirarle Matarlo Ok ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Gracias! Ok A ver ¿Va a venir o se va a quedar ahí campeando? ¿Será? ¿Se cayó el otro? Ah, ok Aquí está Muerte Muerto ¡Ah! ¡No! ¡Sigue vivo! ¡Uh! ¡Lo maté con la mano! Ok Ok Qué bien que sigo vivo Qué bien que sigo vivo ¡Ah! Se filó uno Eh Está bien Ay Había escuchado Como que alguien Había construido Ok Ok, acá Vamos para acá Le pegamos con el arco Le quitamos vida Nos están viniendo Lo mato Me dio sus objetos Vamos a ir para allá Vamos a matarlos Vamos a sabotear Lo que sea una batalla de tres Son las peores Pero bueno ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ok! Eso es malo ¡Me dio corazón! ¡Oh! ¡Holy! ¡Sí! ¡Gané! ¡No! ¡Ah! Sí, palomas Ah, Dios mío Qué malo Bueno Y ese era el video de hoy Espero que lo disfruten Me cambiaré de skin A ver si encuentro la mía Y bye ¡Gané! ¡Gané!